que fuera a mediodía. Totalmente decidido, vertió un acelerante por todo este kiosco en pleno centro de Melipilla y le prendió fuego. Y se prende todo en fuego. Es impresionante como por todos lados rodeaba el fuego. Y el joven adentro gritaba. Sí, porque al interior del kiosco estaba Fabián Reyes, de 37 años de edad, quien salió corriendo en llamas hacia un supermercado, donde los guardias lo ayudaron. El agresor se fue caminando. Y ahí le prestaron los auxilios correspondientes. Y personal del supermercado o de interior del mall ayudó a apagar las llamas del kiosco. La víctima quedó gravemente herida por las serias quemaduras que tuvo en el atentado y por eso fue trasladado de urgencia al hospital de Melipilla, hasta donde llegaron sus familiares. Él está ahora en coma inducido, esperando que evolucione. Posiblemente va a ser trasladado a Santiago. Sus quemaduras son graves, tiene daño en las vías respiratorias. Por ahora Fabián sigue internado en el hospital San José de Melipilla. De inmediato la fiscalía inició una investigación para dar con el presunto agresor, que ya estaría identificado y que le debía dinero a la víctima. Intentó cobrarle, cobrarle y no hubo caso y mi hijo cometió la estupidez de funarlo ayer en la mañana. Y claro, el tipo seguramente vio y creo que le gritó aquí, te voy a matar, te voy a matar, déjame de cobrar, no sé qué, y le prendió fuego. Esta es la imagen que Fabián habría difundido para funar a quien le debía dinero y es conocido como el Zeta. Se ha tomado declaración a testigo, se levantó evidencia del sitio de suceso y enviado al abocar para efectos de determinar el combustible utilizado para cometer este ataque incendiario. Estamos a la espera del informe de la CIP para solicitar la orden de detención respectiva. En las próximas horas se debería emanar esa orden de detención en contra de este hombre que a sangre fría y sin importar las consecuencias, le prende fuego a un kiosco con su dueño al interior.